Día a día es usual ver hombres nadando en las piscinas del complejo acuático en la unidad deportiva Atanasio Giraudot. Lo que no es común es ver a uno en el nado sincronizado. Jair Galeano es el único hombre en Colombia y en toda América Latina que practica esta modalidad acuática. Empezamos esta rutina el año antepasado y la hemos venido mejorando, mejorando. Y se ha visto de hecho el incremento de nivel. Aunque sus prácticas son solitarias y no tienen ningún tipo de competencia en el continente, Jair suena con alcanzar un nivel que lo lleve a competir internacionalmente. Como deportista ser el mejor nadador de nado en Europa, en Norteamérica, en el mundo. Con la presencia en el agua de 122 danzarinas y un hombre, este campeonato departamental sirvió como preparatorio para el Campeonato Nacional Interligas que se efectuará en Popayán del 31 de mayo al 2 de junio.